de la validez y de las constancias a los candidatos erectos a presidentes municipales y posteriormente la constancia de regidores. Primeramente vamos a proceder a entregar a los discípulos de la declaratoria de validez de la elección y de legibilidad de candidatos a presidente y síndico. El Consejo Distrital Electoral 10 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero con cabecera del TEC Panderariana, en cumplimiento a la resolución tomada en sesión de fecha 10 de junio de 2015 por este órgano electoral en el que se efectuó el cómputo y se declaró la validez de la elección de ayuntamiento de Atoyaca, Aguas Guerrero, así como la elegibilidad de candidato con fundamento en los artículos 128, 171, 172, 173 y 176 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 10, 227, fracción vigésima quinta, 363, fracciones octava y novena, y 364, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, expide la presente declaratoria de validez de la elección y de elegibilidad de candidatos a la planilla postulada por la candidatura común Priverde Ecologista de México, integrada por Presidente Propietario Damas Osperes Organes, Presidente Suplente Elberradilla Organes, Síndico Procurador, Propietario Esmeralda Soteca Sotelo, Síndica Procurador Suplente, Rocío Abarca Pineda, en TECPAN de Galena Guerrero, el 11 de junio de 2015, por el Consejo Discentral de Entegamos, Jesús Arrobao Ramírez Oliva Sotelo, Presidente, y el Secretario Técnico, Jorge Alberto Gutiérrez Pino. Gracias. 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 Tordelina, por favor. Tordelina. 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 Presidente municipal, el ingeniero de Opolo Soberán Bern estrándones, recibiendo ya por supuesto el señor Alcó. Sin recudo, sin recudo, sin recudo. Gracias.